¿Qué es la construcción de proyectos de un departamento? ¿Cómo se construye una experiencia en la que pequeñas localidades pueden tener experiencias intensas? Así que agradecer nuevamente la posibilidad de construir proyectos y seguir haciendo cosas juntos. Y en esta modalidad que está probablemente en el centro de nuestro proyecto. Muy brevemente contarles que la Casa de Ana Frank en Holanda, y aquí ya tenemos un par de personas que han tenido la posibilidad de ganar con nosotros los premios y viajar con nosotros en otros años. Es un museo al que asisten más de 120, 130 mil personas por mes. Es uno de los museos más visitados de Europa. Y entonces, unos 20 años atrás, la Fundación dice que si tantas miles de personas vienen a visitar este museo, muchas más en el mundo existen interesadas en este museo y que no van a venir a visitarlo. Entonces, construyen estas muestras, que nosotros llamamos muestras itinerantes, que es una especie de museo itinerante. Es decir, el sentido que desarrolla la Fundación Ana Frank en más de 90 países y nosotros para el Cono Sur, es esta suerte de llevar la historia en un museo itinerante. De la misma manera en que muchos de los chicos, adolescentes, padres, adultos del departamento de Viriendo, tampoco van a ir a poder conocer la casa en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, llevar la historia lo más cerca posible de la casa de cada uno, de la escuela de cada uno, está en el centro de los objetivos de la Fundación Ana Frank en los Países Bajos, en Holanda. Si no tiene paz, tiene tranquilidad, tiene armonía, tiene plenitud, tiene solidaridad, es lo que tenemos para entregar. Uno no puede entregar lo que no tiene. Y entonces, por eso, o ese es el valor que yo le doy a esta interacción de la Fundación con la Senaduría, con el departamento de Viriendo. Desde mi perspectiva, desde mi expectativa, lo que yo pretendo o deseo es poner un poquitito más de capacidad, supongamos, si en el departamento de Viriendo hay 100 unidades de valor de templanza, o de formas para forjar nuestro sistema nervioso, la senaduría puede cooperar en uno, en un porcentaje que es el 1%, el 2%, el 3%, el 5%, el 10%. Bueno, tratamos desde la Senaduría de incorporar ese porcentaje con la Fundación Ana Frank para que haya más capacidad de contemplación, de vivir en armonía, de más plenitud, de más belleza, que es lo que necesitamos desde que el mundo es mundo, y también me imagino que por eso también la Fundación Ana Frank lleva adelante su tarea. ¡Gracias!